Un hombre fue baleado durante un asalto ocurrido en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, municipio de San Martín Texmelucan. La víctima, quien sería oriondo de Ciudad Cerdán, había llegado junto con su familia para concretar la compra de un vehículo ofertado a través de Facebook. Al llegar a dicho punto, un grupo de sujetos armados los interceptaron, les quitaron los celulares y les exigieron el dinero de la compra. Trasciende que el afectado intentó resistirse, por lo que recibió un disparo de arma de fuego resultando herido en el glúteo. Los zampones huyeron en ese momento sin el dinero que habían exigido. Vecinos de la comunidad que presenciaron el atraco llamaron a las autoridades, llegando al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil.